Derechito al vicio, somos RS de Cine y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing del juego de cartas coleccionables de Demon's Ledger de que Metsu no Sheiba en esta serie número 1, no sabemos si va a tener otras series más pero abriremos 5 sobrecitos de esta nueva caja, de esta nueva colección, claro que sí además de ver un par de cartas de universo anime que conseguimos sueltas para poder seguir coleccionando nuestro álbum favorito que tiene Figus y que tiene Cartulis pero, 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 esto no hubiese sido tres de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes siempre el auspiciente de esta semana es la Buenarta de Samsung sí, DVD Samsung para que todavía puedas seguir viendo películas del pasado si tu PC no lo tiene, si no tiene lector como la mayoría de las computadoras de hoy pero bueno, muchos se estarán preguntando ¿Cómo son las cartas? ¿Cómo voy a poder coleccionarlas? ¿Hay alguna rareza? ¿Hay alguna metalizada? ¿Hay algo raro? ¿Quién las hace? Tal vez lo averiguaremos a continuación, claro que sí empecemos para ver lo que es el sobre que por sí ya tenemos ahí a nuestro buenardo de Tanjiro como ustedes saben, en la serie de Ekimetsu no ya iba a Tanjiro, pelea contra demonios, se vuelve un cazador de demonios para poder salvar a su hermana que se ha vuelto, se volvió como loquita, como una demonia más, pero no va a atacar a nadie porque su vínculo con su hermano hace que impida que se coman las demás personas, que se alimente de ellos, claro que sí, entonces va a pelear para encontrarle una cura, una cura para la demonicidad entonces en este sobrecito nos encontraremos acá las redes de quienes lo hicieron, cartas coleccionables dicen que pueden haber 4 a 6 cartas, así que ojo, si tenés mala suerte te sale 4 y si tenés buena te sale 6 o 10 creo que una vez nos pasó en un unboxing de Pokémon, pero bueno, después tenemos acá el QR para saber cómo jugar estas cartas, aunque ya nos imaginamos más o menos y sus redes sociales, Instagram y Facebook vamos a ver entonces, y del otro lado tenemos la cajita la caja que acá aparece el buenardo, el pibe pajas, el pibe cerdo y la hermanita, todos juntitos y uno de los pilares que son los más poderosos de esta serie vamos a ver qué cartas nos saldrán y cómo son sus sistemas de poder arrancamos la primera con Kano Sujuri claro que sí, una de nuestras Demon Slagers con poder de ataque 7100, con poder de defensa 6300 y ojo, tiene poder oculto, que tiene varias esferas, tiene 5 de poderes ocultos está muy lindo, tiene el diseño que al costado el logotipo de Demon Slager nuestro personaje bien grande el número de la colección, el número 35 una máscara de uno de los primeros maestros que en realidad eran fantasmas del pobre Tanjiro bastante triste esa historia pero bueno, muy linda carta la parte de atrás vemos que el diseño tiene el logotipo con un fondo ahí, lleno de nubes lleno de la misma marca que tiene en la cabeza Tanjiro de un color rojizo muy sencillo, muy bonito claro que sí después tenemos una Tamayo Tamayo es una, bueno Tamayo es una de las que está investigando cómo hacer una cura para el vampirismo tiene 5200 puntos de ataque y 7000 puntitos de defensa con poder oculto de 6 muy linda carta me gusta mucho el diseño de los personajes después tenemos una de las lunas interiores porque así como existen los demonios slayers y los vampiros no son vampiros pero son demonios están también las lunas las lunas son los más poderosos de estos demonios que sirven al demonio original al Michael Jackson de esta serie y este tiene 8200 puntos de ataque claro que sí porque además de las lunas están sus versiones inferiores que son los que podrían ser lunas después tenemos una de Tanjiro camado bastante genial aunque la cara tiene acá un color medio raro pero tiene unos 4980 puntos de ataque y algo copado es que cambian las máscaras no sé si se dieron cuenta cambian las máscaras acá vamos por la siguiente que es un pequeño Tanjiro peleando Tanjiro peleando tiene unos 4880 de defensa también muy copado primer sobre muy copado primer sobre comentando si cuál fue la mejor de este sobre vamos por la siguiente claro que sí vamos a abrirlo y entonces de un lado nos encontramos con un fondo de color rojo y del otro lado tenemos unos bordecitos de color azul para que contrasten la parte de adelante y la parte de atrás de estos sobres nos encontramos con uno de los demonios un ex luna inferior 6 que este es el de los tambores te pegaba con un tambor te hacía girar toda la casa directamente con sus golpes tiene 2710 puntos de ataque y aparece en la primera temporada claro que sí después nos encontramos con un joven agonizado wow wow demasiado gore pero bueno tiene unos 2010 puntos de ataque acá Tanjiro que estaba haciendo una de las pruebas porque para volver tú no nos lees a hacer hacer pruebas o en el camino en algún momento se encuentra con este pobre joven que la estaba requedando después nos encontramos con Tanjiro y Gorrión todos los demonios tienen un pajarito que les envían los mensajes que pueden hablar le envían los mensajes directamente desde la sede de sus jefes y este tiene 6.240 puntos de ataque vamos por la siguiente algo que podemos comentarte de estas cartas es que si bien no tiene un brillo ni un lacado especial tiene un buen grosor y son bastante sencillitos y de buen tamaño eso sí es importante vamos por la siguiente que es Kanata Uyashiki una de las asistentes del jefe de los demonios el jefe que tiene los ojos quemados que ha peleado contra demonios él y toda su familia durante toda su vida y esta tiene 5.820 puntitos de ataque linda carta vamos por la siguiente es el demonio al ataque acá vemos uno de los primeros demonios que le ataca a la pobrecita de Nezuko pobre Nezuko antes de volverse una piba demonio tiene 4.340 puntos de ataque y 2 de poder oculto o sea vos hasta ahora podes jugar con los poderes de ataque de defensa o con los puntitos de abajo me escupa un montón vamos por el siguiente sobrecito y comentanos debajo del video hasta ahora cuáles cartas te han gustado si vale la pena conseguir la caja o no a ver damos vuelta hasta ahora no nos salió un sobre que salga 4 cartas o 6 cartas y para qué hablé tan rápido por qué hablé tan rápido este solamente tiene 4 cartas no me automufé no me automufé vamos a ver si otro sobre nos salva de este momento pero bueno nos encontramos con Kyushu o Yoshuro Rengoku tremendo personaje que aparece en la película en la película de Demon Slayer tiene 7.180 de ataque un héroe con 8.510 puntos de defensa y es capaz de dar su vida por sus amigos y por los demás después nos encontramos con el pilar del sonido que aparece en la segunda temporada claro que sí con 7.870 puntos de defensa tremendo personaje también muy copado y está lleno de waifus tiene 3 waifus para el solo acá tenemos otro de Tengen Usui el mismo con 8.400 puntos de defensa tirando facha claro que sí y tiene que rescatar a sus 3 waifus y es por eso que toma a Tanjiro toma a sus amigos y los piste de trapitos para que vayan a rescatarlas después tenemos a Shinobu y su buko le tenemos a la pequeña Shinobu y la pequeña su buko con 3.300 puntos de ataque también muy copadas muy geniales Demon Sledgers en este sobrecito nos salieron entonces dos pilares re grosos pero pero nos falta una carta así que bajón que nos saliera cuatro cartas vamos por el siguiente vamos a ver Nico Robin cuál nos saldrá ojalá en esta salgan seis cartas siete cartas ocho cartas y la primera que nos encontramos es primero quiero saber cuántas cartas salen cinco cartas cinco cartas menos mal ya me encabronó que hayan salido solo cuatro cartas tenemos la ilusión sangrienta tremenda técnica porque muchos vampiros tienen técnicas con sus sangres o con diferentes habilidades esta tiene siete mil ochocientos veinte puntos de defensa poderosa y cuatro puntitos de poder oculto seguido de Yujiro claro que sí el joven aprendiz medio vampiresco pero que no se come personas tiene cuatro mil seiscientos veinte puntos de defensa seguido de Susamaru Susamaru es uno de los primeros de buenos que aparece en la primera temporada que tira estas bolitas que explotan con de todo estas bolitas son las bueno se parecen en las primeras a los primeros fuegos artificiales utilizados en los matsuri japoneses de esa época con cinco mil doscientos veinte puntos de defensa o capaz estoy tirando fruta vamos por la siguiente que es una Nezuko atacando porque toda esta historia de Demon Slayer ocurre en el pasado ocurre en esa época feudal Nezuko atacando así con carita enojada tiene cuatro mil setecientos cuarenta puntos de ataque y el siguiente es Cajaba que le cortaron en la cabeza recuerden que a los vampiros les podes vencer o cortándole la cabeza o con la luz del sol directamente y tiene dos mil veinte puntos de defensa sigo diciendo vampiros pero en realidad son demons vamos por el último sobrecito de esta tanda la verdad en las cartas me gusta mucho el diseño de los personajes me gusta mucho las imágenes que tomaron directamente del anime o de los posters también algunos que han aparecido y tenemos el ataque demoníaco uno con tres mil trescientos veinte puntos de defensa tirándote la lengua entonces está sacón de todo el siguiente es el demonio tenome que es el que estaba con la bombardera con cinco mil cuatrocientos cuarenta puntos de ataque después tenemos la bombardera la demonio temari con cinco mil setecientos puntos de defensa uno pequeño de Tanjiro y Rokuta la tenemos ahí juntitos con mil setecientos ochenta de ataque mil novecientos de defensa va mil novecuarenta y el último de todos es el ojón el ojón del demonio con mil puntitos de ataque y mil diez de defensa y mira mira quien sale acá mira quien sale acá en el medio de todo claro que sí o sea está copado de eso que aparezcan diferentes caras en medio de los ataques y las defensas que loco eso no sé si servirá como un tatetí o podría servir como un tatetí va como un piedra papel o tijeras puede ser tendríamos que averiguar capaz en la caja o con el QR de las reglas de este juego de cartas y en fin la verdad me gustó bastante no sé si da para coleccionarlos más pero vos podés comentarnos debajo de claro que si no vamos a terminar este video sin ver las últimas cartas gracias que me acordé las últimas cartas del universo anime que conseguimos sueltitas tenemos acá una de Sword Art Online bastante copado es la carta número 105 de esta colección después tenemos una Mikasa de Attack on Titan nunca puede faltar una Mikasa en tu casa con 68 puntos vas con el número 68 de la colección tenemos una de una de Trunks con una 25 y por último 5 de 3 tenemos al faraón como está recién esperamos que esta te haya vertido el partido y ya se pasa el rato y ya se pasa el rato y ya se pasa una próxima ocasión siempre siempre no 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 no